Si soy yo, me lo empiezo a construir, ahi caes desde arriba, me caes Que hago yo? Tenia el jugo equipado y le tiro el botiquil Le tiro el botiquil y regimos el... Ahí el... 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 Las... No pues no, no lo vas a até right, le pegaste Barrio Le pegaste Barrio Y dir quién no te esta dando duro con ellos Y колí te mato Y presidente Tiene la blини... Si very much ... Gracias por ver el video.